Bueno, esta noche, en el nombre de Jesucristo, oramos, pedimos, clamamos a la presencia de Dios y como ya vieron en la invitación, seguimos Duc y Naltun, remando mar adentro, remando mar adentro, en el nombre de Jesucristo, teniendo para sí una, para nosotros un alcance de tener una fe adulta. Muchas veces nos han preguntado, ay, ¿cómo es una fe adulta? Es cuando uno empieza verdaderamente a amar, amar a nuestros hermanos, primero a Dios Todopoderoso, a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Pero hay una necesidad urgente en esta, en esta recopilación o en esta dirección que llevamos de Duc y Naltun, remar mar adentro, pues el Señor nos está pidiendo que sigamos, que sigamos remando mar adentro, que no nos quedemos en la orilla. La orilla es para las sardinitas. Nosotros tenemos que ir a lo profundo, allá donde están los peces gordos, ahí donde están los difíciles, pecados, que se han enraizado, que no quiere salir o que está oculto. Por tantas y tantas situaciones que hemos vivido. Precisamente cuando comienza esta cuaresma, el miércoles de ceniza, habla el Señor en el capítulo seis de San Mateo, que es, empieza a hablar el Señor de oración, de la limosna y del ayuno. O mejor dicho, empieza ayuno. O por último, ayuno, limosna y oración. Todo esto debe ser, como dice Eclesiastes 4.12, son un hilo de cada, de una cuerda y es tres hilos que forman esa cuerda y eso es difícil de romper. Precisamente en esta segunda parte de remar mar adentro, tenemos tres instancias. Tenemos que estudiar la mente. Estudiar la mente no en la parte psicológica, que también la vamos a tocar, pero en función a la parte bíblica, lo que el Señor habla. Entonces tenemos el estudio de la mente. La semana pasada dijimos, vamos a estudiar también los doce hombres fuertes. Y por último, de esta, de esta sección, batalla espiritual. Tenemos que prepararnos o tenemos que en esta preparación para saber trabajar la batalla espiritual. Pero tenemos que saber con quién batallamos, pero también tenemos que saber cómo estamos nosotros en condiciones iniciales. Tenemos que hacer un estudio. La mayoría de nosotros que ha hecho una reflexión de lo que es escanearse uno, cómo tiene su mente. Entonces, esta parte, así como teníamos una cuerda de tres hilos con la limosna, la oración y el ayuno. Ahora tenemos esta cuerda de tres hilos, que es el estudio de la mente, los doce hombres fuertes y la batalla espiritual. No podemos batallar si no sabemos contra quién. Y no podemos meternos al ejército sin que nos hagamos un estudio de cómo estamos espiritualmente. La parte importante es que todas estas cosas, las que he podido estudiar, de las sagradas escrituras, y a lo mejor hay más que usted la puede ir agregando, de comportamientos en la mente. Una gran decepción lleva a muchas personas que entran y empiezan a trabajar en las condiciones del cristianismo y el cristianismo católico y resulta que se quedan en la orilla, en la pura enseñanza para los padres, en este caso, cuando van a bautizar un niño pequeño o cuando van a hacer la primera comunión. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando. Por eso es que es una fe adulta. Tenemos que ir avanzando y estudiando qué es lo que pasa internamente y las cuestiones, cómo hace que las cosas entren y queden impresas en nuestra mente. Y cómo hace para que todas las cosas buenas y malas, buenas y malas, queden en nuestra mente. Vamos a tocar una parte de un filósofo. Casi 400 años del nacimiento de Jesucristo tocaba este punto, que fue Aristóteles. Aristóteles decía, nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Oiga bien. Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Por favor, cópialo y empiece a ver qué es lo que sucede allí. Es algo impresionante, pero desde el punto de vista humano. Y vamos a ir de ahí, de la parte externa a la parte profunda, a la parte interna. ¿Qué es lo que nos sucede? Y eso lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, usted y yo, ¿verdad? Cuando vemos, sentimos, olemos, oímos. ¿Qué otro sentido me falta? Ah, la lengüita. Hoy me fui a confesar. Y yo decía, ¿pero de qué me confieso? Muchos a lo mejor dicen, no, yo no tengo pecado. Sí, entonces el padre, bendito sea Dios, un hombre muy sabio, ¿verdad? Me empezó a ayudar a escanear, a escanear. Porque yo le digo, padre, lo peor que tengo es que creo que no sé, que no tengo pecado. Y eso es lo peor. Muchas personas dicen, pero es que ¿para qué? Si yo no tengo que confesar. Cuando no tienes que confesar, preocúpate. Y entonces el padre, en una retrospectiva de mucho amor, porque hoy es el día de San José y su homilía se basó en la condición de padre. Y de verdad que, claro, ahora con la distancia que hay, pues está un poquito distante, pero podíamos conversar. Qué bueno cuando, cuando lo acogen a uno, lo abrazan en el espíritu, ¿verdad? Estaba abrazando en el espíritu y ayudándome a escanear, ¿verdad? Internamente, porque es para los sentidos. Y me acordé de la frase de Aristóteles, ¿no? Dice, no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Muchos, muchos se quedan en que la batalla espiritual es en la mente. Pero el problema inicial es que nuestros sentidos son los primeros que aceptan la situación de pecado. Son las ventanas, son las ventanas de nuestra mente, pero nosotros vamos a ir mucho más profundo. A ver, más allá, porque este hombre, casi 380 y tantos años antes del nacimiento de Jesucristo, empezó a filosofar sobre esta área. Y estamos hablando que si son 300 o 400 años antes de Jesucristo, más 2.000 que llevamos, entonces estamos hablando de 2.400 años atrás. Y ya, ya este filósofo, ¿verdad? Ya empezaba a escudriñar las cosas de la mente. Y San Pablo, y vamos a ver todas las cartas de San Pablo, y el Santo Evangelio de San Marco son los que hablan prácticamente de esta área, de la mente. Entonces, en primera instancia, yo me empiezo a escanear. No, yo no tenía oportunidad de escanearme porque llegué al confesionario y había hecho, porque me fui caminando con Mari, con mi esposa, fuimos caminando aquí a la iglesia, son tres, casi cuatro cuadras, y ahí en las cuatro cuadras, aunque íbamos hablando, yo iba tratando de hacer mi análisis. Y cuando llego allá y veo que están confesando, que está confesando el Padre, dice, bueno, voy a aprovechar. No recordaba que si uno oye misa, se confiesa, empezando el año, el año precioso de San José, hoy comienza. Hasta el próximo año. Y de la Sagrada Familia. Y hay, hay, este, condonación de los pecados. Indulgencia plenaria. Dios, qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando me empieza a escanear y me dice, ajá, y que ha dicho algo contra alguien, plen, plen, se me viene. Claro, he hablado mal. He hablado mal. He hablado mal de otras personas. Y eso es un pecado. Y eso salió, entró por aquí, estaba en mi mente, pero se, se, se entró por mi sentido. Cuando uno se siente afectado, y eso es con un vecino que tengo aquí a mi costado derecho. Y ha hablado mal. No sé cómo estará usted, pero yo tengo que hablar, como decía San Pablo, de mis debilidades para que repose el poder de Cristo en mí. Si nosotros no hablamos de nuestra situación de debilidad, y de pecado, simplemente lo que estamos arrojando siempre, como si los demás fueran los pecadores, y yo no tengo nada. Yo tengo que decir mis debilidades, y mis pecados, y lo confieso ante, ante la comunidad, para que si alguien tiene eso, vaya rápidamente, al, al, al sacramento, porque eso es una carga, a sus huesos, tendones, músculos, los nervios, a todo su ser, porque eso está ahí en su mente. Uno de los grandes pensadores cristianos, doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, hablaba de, la, el alma, y él fue el que empezó, aunque realmente, el que empieza a hablar sobre, la, la constitución, eh, trinitaria del hombre, fue San Pablo, cuando, habló de, cuerpo, alma, y espíritu, en el capítulo 5, de Tesalonicense, ya le vamos a dar la cita, aquí completa, para que la tenga, ahí a mano, y, y sepa, quien empezó a hablar, primera instancia, sobre eso, en la primera carta, del apóstol San Pablo, a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, él fue el primero, y voy a hacer una parte, por favor, aquí un, un paréntesis, para hablar de, mira, las, las, las comunidades, empezaron a formar, estudios, de los estudios, se formaron escuelas, escuelas, este, un poquito más amplio, este, estudios más profundos, las universidades, prácticamente, el cristianismo, es el que comanda, a nivel en Europa, de toda esta formación, y sabe para qué, para estudiar, las 14 cartas, de San Pablo, es algo precioso, y por, por eso, es que, una cantidad, de activaciones, dentro de la filosofía, la astronomía, la psicología, la medicina, y, bueno, todas, todas las gamas, de, 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 de disciplina, que han salido, a través, del estudio, de las sagradas escrituras, es algo precioso, algo, tremendamente precioso, y las universidades, se empezaron a desarrollar, a, a base de, San Pablo habla, de las condiciones, de la mente, pero, en el evangelio, en el evangelio, y, lo vamos a, a entrar, en, en materia, primero, desglosando, de que, no podemos dejar, ni la limosna, ni la oración, ni el ayuno, no, no lo podemos dejar, ¿por qué? Porque ahí, lo que nosotros, hemos estado hablando, toda esta semana, de liberación, sanidad, de milagros, que ocurren, no podemos dejar eso, pero también, cuando nosotros vamos, a remar, más, más, adentro, o cuando el señor le dice, bueno, tienes estas condiciones, te quieres quedar en la orilla, o quieres remar, mar adentro, la gran, la gran respuesta, de siempre, o la, o la, o la, la archiconocida respuesta, que hemos tenido siempre, cuando estamos dando, los retiros, o damos los retiros, en diferentes partes, en Venezuela, y aquí en Colombia, dábamos los retiros, y yo preguntaba, ¿quieren remar, mar adentro? Y yo les pregunto ahora, a mis hermanos, que están allí, en la sala, de Zoom, ¿quieren remar, mar adentro? Si usted quiere remar, mar adentro, te diga, sí, o pone uno, o pone lo que sea, lo importante, que se actualice, y ponga, dice, bueno, voy, con un dedito arriba, cualquiera, uno, o dos, o lo que quiera, no importa, ¿quieren remar, mar adentro? Sí, bueno, qué bueno, si quiere remar, mar adentro, ya sabe, que no puede dejar, porque ya salió, de la orilla, ya sabe, que la, la limosna, que conlleva, ofrenda, y que, que lleva también, diezmo, y siembra, que no puede dejar la oración, y que no puede dejar, el ayuno, la Santísima Virgen María, en las apariciones de allí, de Mediú, Pidió a los cristianos, a nosotros, los cristianos católicos, porque la, somos la, los únicos cristianos, que tenemos a la, como guía y madre, a la Santísima Virgen, y lo pidió a los cristianos católicos, que ayunáramos dos veces por semana, dos veces por semana, a pan y agua, Dios no, y si me muero, miércoles y viernes, que bueno, empezar uno el jueves, después de las seis de la tarde, hasta las seis de la tarde, del día viernes, pero con oración, y usted lo puede hacer, hablamos, hicimos un taller mínimo, allí, del, hace dos semanas, de oración, de contemplación, yo creo que es una de las oraciones, más sencillitas que hay, pero la, la más poderosa, un taller que dimos, que vamos a hacer, si Dios quiere, la Santísima Virgen, nos acompaña, de dar un retiro, de un retiro, de pura, de pura oración, de contemplación, con, sus prácticas directas, imagínense que en dos minutos, se activó el poder de Dios, y, no sé, a lo mejor está conectada, la hermanita, una hermanita ahí de, del Perú, que fue sanada de la columna, muchas, muchas personas, cayeron en el descanso del espíritu, y lo sentí en mi corazón, y se los comuniqué, y llamé a varias personas, y me dijeron, sí, yo fui, y a las que yo llamé, efectivo, quien está respondiendo por ahí, totalmente sanada, actualmente da testimonio, ajá, totalmente sanada, actualmente, da testimonio, ah, la señora Nelly, Nelly, no la vi ese día, tenía oculta la, la imagen de su cara, porque ella estaba enfermita, estaba acostadita, y, y me imagino que estaría, en bata, y tal, no sé qué, por eso no, no saldría, no, eso estoy yo, leyendo, no sé, ella no tenía abierta la imagen, y, y, tampoco tenía abierto su micrófono, pero estaba oyendo, y el señor actuó, y, epa, nosotros estamos en Venezuela, ella está en, en el Perú, no la conozco, no sé quién es, pero el Espíritu Santo sí sabe, y actuó, ahora, si ella está en el chat, no sé, si estará ahí en el, no está, bueno, si, esa persona que fue tocada, en dos minutos, porque lo que dimos en el taller, fueron dos minutos, es cómo se iba a hacer, y cómo actuó el Señor de rápido, cómo cayeron hermanos, en el descanso en el Espíritu, de una forma preciosa, de los que están allí en la sala, por favor, pónganle el número uno, para identificarlo, y yo sé que hay varios, pero para que los demás lo vean, eso es testimoniar a Jesús, eso es testimoniar al Espíritu Santo, porque nosotros no estamos aquí, pero el Espíritu Santo, Dios Padre, y Jesús, son, omnipresentes, todos lo ven, todos lo saben, y están en todas partes, qué bueno y qué precioso, en el Espíritu Santo, ah, cayeron en el descanso, y ustedes algunos, que no saben, qué es caer en el descanso, en el Espíritu, es, un estado, donde el Espíritu Santo, viene, y se activa en nosotros, porque le damos la autoridad, toma el control nuestro, y nos sana, cosa que también el diablo hace, pero de una forma contraria, toma, desmaya, la persona queda totalmente, fuera de sí, aquí no, la persona está totalmente consciente, en el enemigo no pasa eso, sino queda desmayada, totalmente controlada, por el enemigo, y es inoculada, inoculada, con espíritus de enfermedad, y dolencia, y muchísimas otras cosas peores, eso cuando, más adelante, si quiere remar adentro, vamos a explicar, lo dejo allí, como, como, como un puntico, para que no se le olvide, porque también lo vamos a explicar, de todos los alcances, y todas las ramificaciones, que tiene, el enemigo, en nuestra contra, entonces, para ser uno, un guerrero, para entrar, en estos procesos, de bendición, hay que, hay que conocerse, y, podemos tener, varias explicaciones, me voy a apoyar, aquí, en mis notas, que, las voy a pasar, aquellos que lo quieran, lo tengo aquí escrito, verdad, los que lo quieran, pues, tendrán su, su apoyo, en lo que, el Espíritu Santo, pues, nos ayudó, aquí, y nos hizo, prácticamente, todo el esbozo, de esta prédica, de esta noche, en el, en el Evangelio, de San Marcos, el capítulo, sin, perdón, seis, versículo, cincuenta y dos, Marcos, seis, cincuenta y dos, parte de ese capítulo, es la, el, la, el milagro, que hace el Señor, de la multiplicación, de los panes, y los peces, y, estando en la barca, después, que pasó, toda esta situación, del milagro, de lo que recogieron, las cestas, y todo lo que ya, usted, archiconocido, lo conoce ahí, en la, en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Están en la barca, y no entienden, y empiezan a decir, ¿y qué vamos a comer? No tenemos pan. Y el Señor le dice, ¿aún no han entendido, lo de los panes? Y no entienden, dicen, sino, sino que su mente, o vuestra mente, está embotada. Lo mismo lo dice, en el, en el Evangelio de San Marco, capítulo 8, verso 17, con la una, con la misma situación, dice, aún no comprendéis, no entendéis, es que tenéis la mente embotada, Entonces, hay, entonces vamos a definir, que es una mente embotada. Una mente embotada, es, simplemente así, dificultad para pensar, con claridad. Si usted está, en esta situación, ¿verdad? el Señor le va a dar provisión, para que salga, de una mente embotada. ¿Cómo puede estar una persona, con una mente embotada? Una mente embotada, es la que, tiene algunos problemas, y todos tenemos problemas, pero le da, algo adicional, al problema, y solamente vive, para el problema. Es más, piensa que el problema, es más grande que Dios. Dice, Dios, ¿será que tú puedes, resolver esto? Dándole, la condición, a que el problema, es mucho más grande, que Dios. Y, y es más, y centrada en el problema, y se embota, y le hablan de otras cosas, que son importantes, y no las entiende. Su mente está embotada, está en otra cosa. Está pensando, en otras cosas, y no en las cosas de Dios. Por lo menos, hay personas, que no más se enfrascan, la situación, financiera. No es malo, es importante. Pero cuando uno, está embotado, en esa situación, no le ve solución, no busca. No hay solución, para eso. Entonces, se enfrasca en la situación, y no piensa más, en otras cosas. Eso es una, mente embotada. Un cristiano, que se quiere, se quiere, remar mal adentro, no puede tener la mente embotada, porque cada vez que se le explica, no entiende. ¿Por qué? Porque resulta ser, que en la primera, en la, en el primer capítulo, de sabiduría, sabiduría, capítulo 1, verso 4 y 5, dice, el Espíritu Santo huye, el Espíritu Santo, con su sabiduría, huye, del, de la, de la persona que está, mal dispuesta, que tiene una situación, que no pone a Dios, por encima, sino que, el problema, está por encima de Dios. Entonces, no puede habitar, no puede habitar, no puede habitar, el Espíritu Santo, entonces, cuando, cuando el Espíritu Santo, no habita en nosotros, pues, la sabiduría, huye. Y todo el mundo, yo recuerdo, cuando estamos en los retiros, espirituales, y te les digo, hermanos, ¿quieren sabiduría? Sí. Entonces, tienen que, echar fuera, y entonces, tengo que entender, que tengo una mente embotada, la persona, o las personas, que tienen la mente embotada, que nomás está, enfrascada, sumergida, en eso, le explican, cosas sobrenaturales de Dios, y le pasa por enfrente, epa, ¿vieron el milagro? A cinco mil personas, estamos hablando, de cinco mil hombres, sin contarnos, mujeres ni niños, que se les dio de comer, que el Señor, levantó, y dio gracias, con las canasticas, es lo que nos presenta, en las películas, o sea, él dio gracias, ¿no? Por la ofrenda, por la limosna, que estaba haciendo ese niño, y él la bendijo. Ponga atención, puede ser que está oyendo, puede ser que usted está escuchando, pero, pero está embotada, y no entiende. Cuando uno da una ofrenda, así sea lo más pequeño, el Señor la multiplica. ¿Cómo hace? Eso es el problema de él. Pues así, la Iván, yo lo que tengo es que creer. Así dice la, el canto, ¿no? Yo lo que tengo es que creer, a él le toca resolver. ¿Cómo lo hace? no sé. Usted se busca, 29, 28 deuteronomio, y se va a dar cuenta. 29, 28 deuteronomio, dice, hay cosas secretas, que el Señor no se la va a decir, ni a usted, ni a nadie. Muchas, muchas personas quieren que le, que le dé los secretos, y eso, pero si no, si no, si no está en la Sagrada Escritura, si no está en la santa tradición, de nuestros, de nuestros patriarcas, de nuestros, de nuestros padres de la iglesia, y de la tradición de la iglesia, no existe, porque Dios no va a revelar cosas, que a usted, ni a mí, nos van. Entonces, una mente embotada, le explican el milagro, epa, y no entendieron el milagro, o es que no entiendes el milagro, hay cosas milagrosas, que están ocurriendo a tu alrededor, y tú la piensas, que es simplemente, pues una tontería. Están sucediendo cosas, tan importantes, mis hermanos, aquí, el salario mínimo, oiga bien, es un dólar, al mes. Y yo le puedo garantizar, que en su, aquí en Venezuela, estoy hablando, que usted no deja de comer. Eso no es milagroso. ¿Y sabe por qué es milagroso? Porque existen muchas personas, como usted, como yo, que en vez de estar en el prime time, que es este, este horario, ¿verdad? de viernes, y está orando, y está hablando de Dios. Pero no nosotros solos, hay muchísimas personas, hermanos, alabados sea el Señor, que también están, trabajando para la gloria de Dios. Y es un milagro, que está ocurriendo, todos los días, y uno no se da cuenta. Y muchos no dan gracias. Simplemente, se acostumbraron al milagro. ¿Entendió? Y que, y que pueda usted salir, bajo estas características, que estamos viviendo. Esto es un milagro. ¿Y por qué? Porque nuestro, nuestro pueblo, ¿verdad? Ora, aunque muchos estén embotados. Hoy usted tiene que salir, de ese, de esa mente embotada. No está viendo los milagros, no está entendiendo, la gloria de Dios, que hoy lo que quiere, es que se salve su alma, que es mucho más importante, que el pan, o que, o que los negocios, o cualquier viaje, o cualquier circunstancia, que se le haya bloqueado, por X cosa, y usted está embotado, en ese problema. No más pensando en eso. O no ve, no ve la gloria, del poder de Dios. oiga, mis hermanos, o yo no sé, si usted, está viendo con más claridad, nuestra señal. ¿Sí? Si la está viendo mejor, y la está viendo más, más lineal, se ve más nítida, ¿verdad? para la gloria de Dios, oiga bien, para la gloria de Dios, tenemos un aparatico, que compramos ayer, y la señal sale con, con mayor amplitud, para la gloria de Jesucristo. Teníamos un router, que era para, para, para línea coaxial, y ahora el Señor, nos dio provisión, ¿verdad? De muchas ofrendas, que llegan, y verdad, y para el ministerio, lo primero, para la fibra óptica, es importantísimo. Si no, se reduce, porque estaba coaxial, y ahora tenemos un router, ¿verdad? Para fibra óptica. Y para la gloria de Jesucristo, entonces nosotros vemos, que puede decir, ah, pues entonces, por eso podemos invertir, para otras cosas, y dice, no, primero para el Señor, y de lo demás, pero vendrá por añadidura. Nosotros le ponemos eso, y si ocurre el milagro, de alguien que salga, de esa mente embotada, gloria a Dios. Por eso le decía, y siempre les he dicho, en las predicaciones, hermanos, la ofrenda, la limosna, o la siembra, que usted haga, es para la gloria de Jesucristo. Este teléfono, y lo voy a decir, este teléfono que tengo, que es donde transmitimos, ¿verdad? Fue una ofrenda de una, de una hija espiritual. Fue una ofrenda de una hija espiritual. ¿Y qué? Ah, no era para que yo esté chateando y tal, no, era para, para darle gloria al Señor, y las bendiciones, a, a, a esa persona, pues le llegarán, más todavía. ¿Por qué? Porque, por amor lo hizo, por mí, pero, la gloria es para el Señor, para darle gloria y alabanza, porque todo debe ser, para el Señor en primera instancia. Haga eso, y entonces empezará, a sacarse la mente embotada. ¿Cómo va a resolver? No sé, Señor, vamos a irnos a, a esta bendición. Y se lo dije a esta hija espiritual, eh, esto es bendición para, para el ministerio. Para el Señor lo primero, y después, uno ve que uno entrega sus panes y sus peces, el Señor lo multiplica. ¿Cuándo? Venía continuo, una detrás de otra, la circunstancia. ¿Cuál era la otra? Cuando uno de mis hermanos, ¿verdad? Y yo, no, yo no, no, no estaba ni, ni presionado, más bien tenía cierto temor, o bastante temor, de empezar a predicar por este, por esta vía. Un hermano, que está en Perú, que es el que nos ayuda, Ángel, nos ayuda a todas las cuestiones estas de, de aquí, de la plataforma, de Zoom. y fue el que me animó. Ahora tenemos transmisiones los lunes, tenemos transmisiones los martes, tenemos transmisiones los miércoles, y los viernes. Y pronto cubriremos jueves y sábado. Para la gloria a todos, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay que optimizar todos los recursos. Había muchas cosas que nos estaban pidiendo, embotada la mente, pero Dios no, hasta aquí. ¿Está usted de acuerdo, hermano, hermana? ¿Está de acuerdo? Si tiene su mente embotada, epa, vea los milagros que está alrededor. ¿Cuántos están con milagros alrededor? Y, y, y a partir de este momento, lo que hacemos es que retiramos todo eso que no, que le está impidiendo ver la gloria de Jesucristo. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Lo bueno del Zoom, que si no está de acuerdo, pues no dice nada, porque uno llega y lo bloquea, y ya. ¿Ah? O no les ve uno la expresión, y bueno, alabado sea el Señor, si usted está de acuerdo, no está de acuerdo. Yo le estoy diciendo, hay muchos milagros que están a su alrededor, y no los captan. Milagros de alegría, milagros de, de bendición, pero siga pidiendo. Siga pidiendo. Otra. Segunda, segunda mente, o segundo estado de la mente. Mente vacía. Esto nos ataca mucho a los varones. la mente vacía. O, ¿verdad? Cuando tienen esos, esos tipos de, de relaciones, de ejercicios, y meditaciones, trascendentales, que le dicen, ponga su mente vacía. no piensa en nada. Eso es lo peor que puede hacer, sobre todo el caso del yoga. Mucha gente dice, ay no, el yoga es tan bueno. El yoga, usted cualquier posición que toma para hacer yoga, sino jacta yoga, porque yo hice yoga, jacta yoga, hice yoga trascendental. Hice de las dos. Y las dos son extremadamente malignas. Las posiciones que uno asume en yoga, lo que hacen es alabar y darle gloria a esos demonios de la India. Voy a darle una referencia. En el año, en los años 40, en Estados Unidos, no había la enfermedad de la anorexia. En los años 40 empezó la emigración de la India a los Estados Unidos de una forma, sorprendente. Y empezó a ir. Muchos norteamericanos iban y que a buscar sabiduría en la India y venían todos llenos de espíritus y de demonios. Eso es a lo que vamos a hablar de la próxima, la próxima cita, cuando empecemos a hablar de los doce hombres fuertes. Iban a la India y venían con esa carga espiritual maligna de la India, o si no, de todas esas cosas que estaban siendo atraídas por esos espíritus inmundos. En la India se conocía la anorexia de hace más de 5.000 años. Y en Estados Unidos no había anorexia. Y empezaron a estudiar cuando empezaron a incrementarse y aumentarlo, porque allá todos lo hacen con estadísticas. Y empezaron a ver que en los años 40 empezó a activarse ese tipo de enfermedad. ¿A qué cuentas? ¿Qué nos pasa a nosotros los varones? Es muy común. Mientras las mujeres están pensando 5 o 6 veces sobre un caso, nosotros, si acaso, estamos pensando en una sola. Y nos dificulta muchas veces. Por eso es que la mujer, mientras está haciendo la comida, está dándole con el coche al niño, está llamando a la mamá, tiene el teléfono pegado aquí al hombro, está hablando con la mamá, está cocinando y dándole rúa a rúa al coche del niño y encima dándole al chat para trabajar por internet. Puede estar en 4 o 5 cosas y la hacen bien. Ahora, la mente vacía es la mente hacia Dios. Nosotros fuimos diseñados, los varones, a tener un encuentro continuo. Oiga bien, varón, el que está allí en la sala de Zoom, todos los varones, debemos tener siempre la mente en Jesucristo y no vacía. Porque es muy llamativo para nosotros estar pensando en cualquier otra cosa de menos importancia que pensar en el Señor. Ángel ahí nos acota y dice, bueno, así pensar como San José. Dice Nefesio, y de aquí en adelante, todas las referencias bíblicas son del Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento con el Evangelio, pero todas son de San Pablo. San Pablo tuvo que estudiar las comunidades y ver al tipo de mentalidad que tenía la gente para poderles sacar aquellas situaciones y que tuvieran la presencia total del Espíritu Santo dentro de ellos. Porque mire, para formar comunidades, hermanito, esto es difícil. Por eso es que los que forman comunidades, ¿verdad? Sobre todo nuestros, aquellas cantidades, hermanos, que son hombres y mujeres santas, que, epa, y doblaron la rodilla pareja. Dígame, para formar una comunidad religiosa, tener las 200 mujeres que se pongan de acuerdo, ¿sabes qué difícil? Algunas se ríen, que se pongan de acuerdo en una cosa, que se pongan de acuerdo y no peleen porque la una va para la cocina y la otra va a limpiar los pisos, que la otra está en adoración mientras las otras están cocinando y no se ponen a pelear, que no, que yo tengo que estar ahí en la adoración al santísimo que yo no tengo que estar cocinando. Más fácil es formar comunidades varones, pero después que dejen la mentalidad vacía. Miren lo que dice Efesios 4, 17. Os digo pues, os digo pues esto, y os conjuro en el Señor. Aquí no es conjuro con cosas malignas, no, o sea, os ordeno en el Señor que no vivan ya como viven los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no tenían la tradición y la cultura judía. Y como él, San Pablo, ¿verdad? Fue enviado a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles. Y los gentiles eran los que no eran judíos, no que eran buena gente, que eran gentiles. ¡Ay, qué gentiles! No, los gentiles eran los que no creían en el Dios único y verdadero de los judíos. En Yahweh, en Yahweh, en el Yo Soy, en el Padre Poderoso, Celestial. Ellos no creían. Entonces, los que se iban convirtiendo, les decía, ven acá, ¿cómo está tu mente? ¿Está vacía? Bueno, yo nomás pienso en el fútbol. Yo nomás pienso en el béisbol. En mi trabajo. Epa, ¿no? O simplemente no pienso en nada. Yo dando retiros de pareja, dice, hay una parte, vamos a hacer una analogía, vamos a hacer algo así en abstracto para ver si lo puedo explicar. Es como decir, tener 10 cajitas. La mujer tiene 10 cajitas y el hombre 10 cajitas. Y en cada cajita pone algo. Pero hay una cajita en el hombre que no pone nada. Y la mujer en todas las 10 cajitas tiene de todo. Es igual cuando usted abre su cartera. Ahí encuentra hasta un dinosaurio. Tienen tarjetitas, tienen lápices, tienen borradores, tienen para pintarse los ojos, tienen para la boca, tienen para el pelo. Ahí tienen de todo y siempre sacan una libretica para anotar cosas que son importantes. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos las 10 cajitas iguales, pero hay una cajita que no tiene nada. Y en esa cajita pasamos mucho tiempo. La mayoría de las señoras que están casadas y dicen, ¿En qué estás pensando? Y dicen, nada. Y no le creen a uno. ¿Alguna de las damas y hermanas ha dicho eso? Estás casadas, ¿no? Y uno está así mirando como para San Felipe y algo estás pensando. Yo nada, no estoy pensando nada porque nosotros tenemos una cajita, ¿verdad? que no hay nada. Está vacía. Esa es una mente vacía. Por eso le decía que es más probable en los varones. Entonces, San Pablo a los efesios en la ciudad de Efeso le decía, os digo pues esto y os conjuro, os ordeno en el Señor que no viváis como viven los gentiles según la vaciedad de su mente. ¿Por qué tiene una mente vacía? Ahora vamos a definir que es vaciedad. Dice, se entiende por vaciedad la característica, índole, cualidad, estado, naturaleza o propiedad de vacío o desocupado. Tontería, sandez, majadería, necedad, idiotez. Pero uno tiene que ser una persona idiota que no puede ser que esté pensando en nada. Pues sí, no es que somos idiotas, es que tenemos la cajita vacía. ¿Entendió? Porque resulta ser que nos viene metiendo en la cabeza, ¿verdad? En este caso a los varones y a las mujeres que ella es mi media naranja. Oye, si fuéramos iguales, uy, qué aburrido sería. Debería ser, es mi media toronja por lo amarga, no. Sino simplemente por lo ácida. No, 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 es que somos diferentes. Y biológicamente somos diferentes. La mujer piensa con los dos lados del cerebro que el hombre tiene tendencia nomás a la parte lógica. Y esa tendencia a la parte lógica es lo que nos lleva y nos conduce a vivir en la experiencia con Dios. Si nosotros en vez de tener la cajita vacía, estamos pendientes de las cosas de Dios y lo que nos revela, entonces entramos en otra dimensión. Por eso es que San Pablo le habla a esa comunidad y dice, no tengan la mente vacía. Tienen que ser llenas del poder del Espíritu Santo, pero cuando ocurre algo, y les voy a decir, cuando ocurre algo en nuestra condición, como decía Aristóteles, ¿verdad? todo lo que está en nuestra mente tiene que haber pasado por los sentidos. Los sentidos han captado, por lo menos, una persona que está siempre en una disposición a decir, este es mi periodo de descanso, no quiero saber de más nada, ni de nada, ni de nadie. Quiero adentrarme en mi cajita, y usted dirá, húnchale, pero ¿por qué? ¿Por qué nunca tiene una condición para estar pendiente del resto de las cosas que yo estoy pendiente? Dice, porque es diferente. Aquellas personas, no es que estamos dando un retiro de pareja, yo creo que vamos a tener que dar uno. Pero esa condición de vaciedad también le ocurre a la mujer. Cuando tiene el espíritu que lo está atacando de una mente, de un estado de la mente embotada, si está embotada, ¿verdad? Está llena, está embotada de una cosa que no es Dios, por cierto. Por eso es que no puede entender rápidamente lo que Dios quiere transmitirle. pero normalmente al hombre que es el que debe recibir y recibe, y le voy a dar un ejemplo, cuando la Virgen estaba sin desposarse con San José, el Espíritu Santo le hablaba directamente a ella. Después que ella es desposada, ¿verdad? No le vuelve a hablar a ella, sino le habla a ella a través de San José, porque el Señor respeta la autoridad. ahí tiene eso. Pero si tenemos la cajita vacía, ¿cómo vamos a tener una relación y una información del cielo? Por eso es que instruir a nuestros varones, instruir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas también, para que sepan que esa cajita que supuestamente es vacía, esa cajita es para el Señor. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén.